Seguimos, y esto es Para ti Bolivia Desde Juliaca Tus joyitas de Ángel Arriba la cerveza, arriba, arriba ¡Buenelo! ¿Dónde están las solteras? Reproducciones ¿Dónde están los solteritos? A ver ¿Dónde están los solteros? Que vayan a manos arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Arriba ¿Dónde están las solteras? Bailando Bailando gozando ¡Bailando gozando! ¡Bailando gozando! No quiero olvidar Este amor que me ame No quiero que me ame Quiero olvidar este amor Que me mata de dolor Necesito otro amor Que me haga olvidar ¡Bailando gozando! No quiero olvidar este amor Que me mata de dolor Necesito otro amor Que me haga olvidar Y las chicas solteras ¿Dónde están? No quiero olvidar Olvidar este amor Quienes apaga los males Arriba la manito Solteras arriba ¡Hey! Solteros arriba ¡Hey! Solteros arriba ¡Hey! ¡Hey! Ponen la cintura Ponen la cintura Ponen la pollera Ponen la pollera Ese hombrido Ese pechito ¡Así, así, así, así mi amor! ¡Así, así, así mi amor! ¡Cómo se baila Bolivia! Que me mata de dolor Que me mata de dolor Necesito otro amor Que me mata de dolor Necesito otro amor Necesito otro amor Que me mata de dolor Y es lo que más cervecero ¡Sap! 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 ¡Así, así, así, así! ¡Así, corazón! ¡Joyitas de ángel! ¡Buenlo! 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 ¡Esa cintura ¡Esa pollera! ¡Esa cintura! ¡Esa cintura! ¡Que rico! Eso Rigo sabor Ay, ay, ay Yo quiero preguntar ¿Dónde está nuestro alferado? Nuestro pasante de este año 2021 Que levanten las manos arriba ¿Dónde está nuestro alferado? A ver, que levanten las manos arriba ¿Cómo se llama? Los que están casados, felizmente casados ¡Ay! Los que se van a casar este año Lleguen las manos arriba Los que se van a casar con Juana Mayor Por este lado Magisterio, salud chicos Sílvanse lleno Continuamos Y esto es Joyitas De Seguimos, seguimos En vivo, vivo, salud, salud Bolivia Joyes Y ahora si todos bailamos Ese nacimos Báilalo Crózalo Con tus joyitas de ángel Báilalo Crózalo Con tus joyitas de ángel Discozón internacional Juliaca Perú En Cacachaca Bolivia En vivo Que me tengas Plágrimas Solita Sufriendo Hoy no, hoy no, vamos a ver El amor que no le amo Toco a poquito se atarda Llorando su fiesta Ahora estoy Que no puedo ni creer ¿Qué dicen las mujeres? Llorando su fiesta Ahora estoy Que no hay nada Unita más Llorando su fiesta Ahora estoy Que no puedo ni creer Oye Llorando su fiesta Ahora estoy Que no hay nada Y ahora no llores Corazón Estoy llorando Y ahora no llores Estoy sufriendo ¿Dónde están las mujeres? Que sufren por un amor Y las palmas Arriba Y los brazos Arriba Y las palmas Arriba Así, así Y ahora no sufren por amor Y ahora no llores por amor La fiesta se ha hecho para bailar Para divertirse ¡Vendamos, vendamos! Dice ver ¡Las mujeres! Un toque de penas y agrima Son los brazos Ser llorando mi cuerpo ¡Vendamos! Yo le amo Tengo un poquito Se ama Un toque para regresar Un toque de penas Ahora estoy Que no puedo ni creer Unita más Un toque de penas Ahora estoy Que no hay nada Eso sí Un toque de penas Ahora estoy Que no puedo ni creer Por un toque de penas Ahora estoy Y luego que vamos a ver Son bateaditos Son, son, son bateaditos Son, son, son bateaditos Son bateaditos Vamos, reinando, vamos, gozando ¿Dónde está la parejita para salir a ver? Y levante las manos arriba Seguimos, seguimos Llorando soltanto, ahora estoy Yo no puedo ni creer Llorando soltanto, ahora estoy Yo no puedo ni creer Y estamos saliendo en vivo Salgando,algando Salgando,salgando Una vuertecita, otra vuertecita, una vuertecita, otra vuertecita Como bailan las chicas solteras, arriba, arriba Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Así, así Filmaciones, alegría, producciones, ajá, en vivo Voy filmando ese bonito concierto de sus joyitas de ángel Eso Yo quiero saber dónde es el bloque más alerio, no te lo mandas arriba ¿Dónde está? El bloque que tiene más cerveza Ahí está el bloque El bloque donde hay más mujeres, no te lo mandas arriba Ahí están las mujeres El bloque donde hay puras solteras, que levanten las manos arriba, a ver Ahí están puras solteras, así que chicos ¿Dónde está el bloque? Que ya están comprometidos Ya Al año se casan, el próximo año se casan, ¿cuándo se casan? A ver si nos invitan pues Señoras y señores, ahí va llegando la gente linda, el público Ahí se van lindas fiestas, promesas, gracias A nuestros alferados pasantes que están por allá también A ver si nos pasan el dato, el nombre para poderlos saludar, ¿no? Claro que sí, especialmente para ellos Que el día de hoy están bien contentos y felices que están realizando esta bonita fiesta Chicos, continuamos, ¿sí o no? Arriba la cervecita, arriba, arriba, arriba Salud, salud, ahí está Seguimos, seguimos Quiero saludar para nuestro pasante 2021 Para el popular, ¿dónde está? Hipólito, Mamani, Mamá, Mamá, Mamani, ¿no? Ahí está, ajá Ay caramba, ¿qué le está pasando? El popular escáner, ¿dónde está? Que levanten las manos arriba La señora Octavina Huanca Álvarez Eh hijos, que levanten la mano a nuestros alferados pasantes Ahí está, muchísimas gracias Gracias a ellos El día de hoy estamos Con joyitas de Ángel Continuamos Y esto es Discusión Internacional Y sus joyitas De Ángel En vivo Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Producciones Artrial Eso Bainamos, bainamos A ver La señora Octavina Huanca Álvarez E hijo Muevanse, 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 muevanse Con ganas, con ganas, con ganas Vigil de lina de Cagachana, Bolivia ¡Bainamos! Un poquito de cerveza ¿Qué me estarás haciendo? Para andar tomando Tomando en las cantinas Ahora mi destino Venga con la botella Por ese mal de colpa Que se mueve con otra Ahora mi destino Venga con la botella Por ese mal de colpa Que se mueve con otra Sí Arriba la cerveza Arriba, arriba ¿Dónde está Don Hipólito? Señora Octavina Huanca Arriba, arriba, arriba Vamos Hipólito Es popular escándalo Muevanse, 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 muevanse Muevanse Que vivan nuestros alferados Nuestro en plazán de 2021 Bailamos, bailamos Dice Maldito de cerveza Maldito de cerveza ¿Qué me estarás haciendo? ¡Ese vecina! Para andar tomando Tomando en las cantinas Ahora mi destino Esté con la botella Por ese mal de colpa Que se mueve con otra Ahora mi destino Esté con la botella Arriba la cerveza Por ese mal de colpa Que se mueve con otra Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se mueve con otra Ahora mi destino Esté con la botella Por ese maldito amor Que se mueve con otra Mi bloque ¿Dónde está el bloque? Plana Mayor San, San Zapateadino San, San Zapateadino San, San Zapateadino Así, así ¿Dónde está el bloque? Plana Mayor Fronterizos En bloque Los ahijados ¿Dónde están los ahijados? Palmas arriba Todos Palmas arriba Todos Palmas arriba Todos Poniendo la cintura Poniendo la cintura Poniendo la cintura ¡Ese pechito! El bloque de los ahijados ¿Dónde está? ¡Mueva, mueva! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Hoyitas de ángel! Para ti Mi gente linda de Bolivia Muchísimas gracias Queremos saludar Para los bloques Que hoy están presentes Por supuesto ¿Dónde está el bloque? La plana Mayor Fronterizos Que lo anden las manos arriba Ahí está presente Háganse sentir pues Háganse sentir chicos Para bailar y gozar El día de hoy ¡Vamos Kemi! Y esto es Joyitas Joyitas De Ángel Seguimos, seguimos ¡Au! ¡Y ellos son trésticos! Para bailar y gozar Con toda mi gente linda de Cacachaca, Bolivia ¡Eso! ¿Dónde está la chica de Cacachaca? A ver, que lo anden las manos arriba Arriba la cerveza Y como cantan las mujeres, a ver Mi vida está nos trazando Mi corazón Aquí y dos Mi vida es solo sufrir ¿Cuánto me pasas? ¡Sí, ahora chica! Por eso estoy tomando ¡Ajá! Quiero que me comprendas Me dejes de lado Queridas amigas Tú sé que amor Piedad Tu color Cerecita Tu cerveza Arriba la cerveza Arriba la cerveza A ver Salud, salud, salud ¡Eso! ¿Dónde está la cervecita? A ver Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba, arriba ¿Dónde está el bloque? Los aijados ¿Dónde están los aijados? A ver Arriba, arriba los aijados Esa vueltina Una vueltina Esa vueltina Una vueltita Los aijados ¿Qué pasó? Los aijados Se están durmiendo ¿Qué? ¡Vangamos! Me va a estar ¡Eso! Me va a estar El corazón partido Me vida y solo sufrí Porque me pasas tú Sentimiento y amor Me va a estar topando Pero que me contenda Me dejes de lado Eras amigas Tú sé que amor Piedad Tu color Cerecita Tu cerveza Tu cariño Me va a olvidar Cinco cajas Diez cajas ¿Sí o no? Sopate al vino Sopate al vino Sopate al vino Sopate al vino Mi amor Sopate al vino Mueve tu pechino Mueve, mueve Mueve tu colita Mueve, mueve Mueve tu cabecita Así, así Qué rico sabor Por eso estoy tomando Pero que me da pena Me dejes de lado Mueve tu cabecita Tiene que amor Me olvidar Tu toda la cervecita Más cerveza Más cerveza Te daremos Hasta volver Arriba la cerveza A ver Arriba 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 Cervezas Arriba ¿Cuál bloque Tiene más cerveza A ver Arriba La cerveza Todos Arriba La cerveza Todos Arriba Tu cerveza Todos Lúchalo Así, así Así Sorrían Chicos Sorrían 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 A la cámara Todas esas salidas En vivo Eso se va a ver En todo el mundo A través de las redes sociales Adrío Producciones En vivo Hoy presentando A la joyita De Ángel En vivo Arriba la cervecita ¿Están tomando? ¿No están tomando? A ver Si no hay cerveza Afuera hay cervecita Vamos a comprar Cervezas arriba ¡Ey! ¡Ey! Cervezas arriba ¡Ey! ¡Ey! Cervezas arriba ¡Ey! ¡Ey! Si no hay cerveza arriba ¡Ey! 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 Por acá nada Están tomando Ahorita se van a comprar Creo por cajas Están empezando Están empezando todavía ¿Dónde están los varones Que han venido solteros? Hoy día se van a ir casados Yo sé que van a conseguir A la pareja perfecta El amor de su vida ¿Ya? Las chicas que han venido solteras ¿Dónde están a ver? Las chicas que han venido por sagrado Que lo anden las manos arriba Jujitas de ángeles Seguimos, seguimos En vivo Sí, sí Gracias Vicus El internacional rompe corazones Arriba las manitas A ver mi gente ¿Dónde están las hongeritas? Palmas arriba Todos Palmas arriba Todos Palmas arriba Todos Ese es el encito Original Producciones Adrián Adrien Producciones En vivo Estando, estando Una vida Humilde De nadie se me da Que mi vida Sufrida Tampoco Sufrida De corazón Leiramos Leiramos a ver Dice En este tiempo Ya no puedo confiarme ¿Por qué? No hay persona Todos Son mentirosos Bandidos ¿Dónde estará Mi suerte? ¿Qué dicen los varones? A ver Sí, sí Y un segundo En este tiempo ¿Quién es bien de más? ¿Los varones o las mujeres? ¿Los varones o las mujeres? ¿Ambos bien de por igual o no? Bailamos, bailamos Salmas arriba Ey, ey Bailamos arriba Sí, sí Bailamos arriba Sí, ey Báilalo Y eso vueltita, vueltita, vueltita Otra vueltita, vueltita Bailamos, bailamos A ver En vivo, vivo Coyitas de ángel Para ti, para vos Ando, buscando Con la vida Con el arte Que nadie se meta Con mi vida Sufrida Tan pobre Sufrida de corazón En este tiempo Ya no puedo confiarte Con mi persona Todos son mentirosos Y eso vueltita, vueltita ¿Dónde está la mejor Y eso vueltita? Y cómo baila, René Oye Bailalo, bailalo Gózalo, gózalo Con tus joyitas de ángel En vivo, vivo Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Así Y esa vueltita Si tú dices que a mí te quieres Yo soy una tonta Si me dices que yo te he cantado Sigue tu camino ¿Y qué dicen las mujeres? A ver Cómo te van con su plata Oye Las mujeres Cómo te van con su plata Si tú dices que a mí te quieres Yo soy una tonta ¿Cómo dices? Si me dices que yo te he cantado Sigue tu camino ¿Y dónde están los varones Que toman con su plata? Con su plata de su mujer Oye Y las palmas arriba Todos Y las palmas arriba Todos Y los brazos arriba Todos En vivo Oye En vivo En vivo En vivo Coyitas de ángel Así que salud, salud, salud chicos Salud, salud Y esto es Joyitas Joyitas De ángel Arriba Arriba la maquina ¿Dónde están los varones? Mujeres arriba, solteras arriba, varones arriba, solteros arriba Disco Sud Internacional Manzanita verde de mi bailecito ¿Cuándo madurarás para saborearte, para saborearte? ¿Dónde está la manzanita? A ver, bailamos El día que tú madures, serás sabrosito Como los labios de mi amorcito, de mi amorcito Arriba, arriba, solteras ¡Sí, sí! Para mi manzanita, ¿dónde está la manzanita? A ver ¿Dónde está la manzanita verde? Para Rosalía Loma, capaz Bolivia Arriba la cerveza, arriba la cerveza ¿Dónde están las solteritas? Arriba, arriba Saltando, 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 saltando ¿Cómo baila mi gente? Lo que vas a ver ¿Y cómo canta, Chetty? Manzanita verde de mi bailecito ¿Cuándo madurarás para saborearte, para saborearte? ¿Dónde está esa manzanita? El día que tú madures, serás sabrosito Como los labios de mi amorcito ¡Ajá! Mi amorcito ¡Qué rico! ¡Zap, zap! 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 ¡Bailamos! ¡Dice! ¡Zap, zap! Al sabor de la manzanita, quiero ver este campano Al sabor de la gallecita, y el color verdecito Y como baila el bloque, la plana mayor ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! Al sabor de la manzanita, quiero ver este campano El sabor del callecito y el color del pesito Y esa vueltita van a bailar, y esa vueltita contigo mi amor Una vueltita contigo mi vida Ay, ay, ay El bloque que se divierte más esta noche La plana mayor, puras solteritas Y ese pasito se baila así Y ese pasito se baila así Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera ¡Salud, salud! Moviendo, moviendo el negocio ¡Qué rico! ¡Amor! ¡Báilamos! ¡Huellitos de ángeles en vivo, señoras y señores! ¿Están sanos o ya están borrachitos? A ver si yo quiero levantar las manos ¿Dónde está el bloque de los sobrinos de Tío? ¿Dónde están los sobrinos? ¿Hay o no hay? Los ahijados El bloque de los ahijados ¿Cómo están? Camisa, Araqui, Gualiquía Continuamos, señoras y señores Una bromita para el bloque Ahí están también los diferentes bloques invitados Que hoy también están presentes por supuesto Acompañando a la familia mamá y la familia huaca ¡Continuamos! Y vamos Ya se viene también más adelante a Sagrado En el escenario ¡Tus joyitas de ángeles! ¡Seguimos, seguimos! ¡Oye! ¡Seguimos avanzando! Así Con pasos Lentos pero seguros De llegar a cada uno de los corazones de todo ¡Dolivia! Yo soy rante Y te canta Kelly Discusión Internacional ¡Joyitas de ángeles! Eres mi vida Eres mi alma Te amo tanto Más que a mi vida A ti, mi amor ¡Oye, gámenos! No sabes cuánto Yo te extraño Te haces falta Yo necesito Estaré contigo Y con boca a la mujer No puedo vivir sin ti, mi amor Tanto me enamoré No puedo vivir sin ti, mi amor Nunca te voy a dejar No puedo vivir sin ti, mi amor Tanto me enamoré ¡No puedo vivir sin ti, mi amor! Nunca te voy a dejar Nunca te dejaré, mi amor Sí, sí, sí Y así se baila Y así se goza el estilo de joyitas de ángeles ¡San, san, zapateadito! ¡San, san, zapateadito! ¡San, san, zapateadito! Así, así Una bondecida, van aquí, van allá Una bondecida, van aquí, van allá Una bondecida, van aquí, van allá ¡Ojitas de ángeles! ¡En vivo! Eres mi vida, eres mi alma, te amo tanto, busco mi vida, a ti mi amor Sabes cuánto te extraño, me haces falta, tú necesito estar contigo No puedo vivir sin ti mi amor, tanto me enamoré No puedo vivir sin ti mi amor, nunca te voy a dejar No puedo vivir sin ti mi amor, tanto me enamoré No puedo vivir sin ti mi amor, nunca te voy a dejar ¿Y dónde están los enteros? ¡Azá,rzá! ¡Sápate, adito! ¡Zápate, adito! ¡Zápate, adito! ¡Zápate, adito! Así, así Báilalo, gozalo con tus boyitas ¡Báilalo, gozalo con tus boyitas! ¡Eh, ángel! ¡Arriba las cervezas, ya estamos! No puedo vivir sin ti, mi amor, tanto me enamoré No puedo vivir sin ti, mi amor, nunca te voy a dejar No puedo vivir sin ti, mi amor, nunca te voy a dejar Y que vive el amor Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando La vueltita, y esa vueltita sensual, sensual Una vueltita sensual, sensual Y esa vueltita sensual, sensual Y ese pasito se baila así Y ese pasito se goza así Y ese pasito se baila así 100% originales Discusual Internacional Y sus joyitas de ángel Buenalo ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Rico sabor! ¡Goyitas de ángel! ¡Seguimos, seguimos! ¿Dónde está nuestro alferado? ¿Está vivo? ¿O ya se ha ido a dormir? A ver ¿Qué dice el bloque de la plana mayor? ¿Dónde está el alferado, señores? Señoritas, ¿dónde está el alferado? No lo veo ¿Dónde está? Ah, ya está, ya está, ya Ya se viene, ya, ya se viene el sagrado Ahí está nuestro alferado también La familia Mamá y la familia Huanca ¡Salud! Ahí está también Ya se viene más adelante El grupo taquillero internacional Sagrado Uno en cuanto se vinda más ¡Continuamos, chicos! ¡Continuamos! Aquí está Joyitas de Ángel Desde Juniaca, Perú Para todos los solteritos Para toda la gentelita Que hoy está tomando cervecita Aquí está otro éxito Para ti La gentelita de Cacachaca Baila y goza con Joyitas De Ángel ¡Seguimos, seguimos! ¡Arriba la cerveza! ¡Eso sí! Calentamos, calentamos A ver, chicos ¡Bailamos, bailamos! ¡San, san, zapateadito! ¡San, san, zapateadito! Pero que no bailes un pisado Mujer, que no bailes Porque estoy embarazada ¡Arriba, arriba! ¡Venga, no, báilalo! ¿Quién gana, los varones? ¡Soy las mujeres! ¿Cómo bailan los varones por este lado? A ver ¡Los mujeres! ¡Bailamos, bailamos! ¡Todo el mundo se divierte! ¡Con joyitas de ángel! ¿Sabías que te quise? ¡En vano me ilusioné! ¡Ahora que ya lo sé! ¡Eres un mujeriego! ¡Te gustan las cualquiera! ¡Oye, qué dicen los varones! ¡A ver, escuchamos! En mi propia presencia Me cueste entre brazos ¡Escucha, varón! Como unas muñequitas Eres un mujeriego ¡Te gustan las cualquiera! ¡Qué dicen los varones! ¡A ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es verdad o mentira! ¡Para todos los mujeriegos! ¿Dónde están los mujeriegos? ¡Para todos los choleros! ¿Dónde están los choleros? ¡Así como tú! ¡Así como tú, Randa! ¡Ey, ey! ¡La palma se arriba! ¡Ey, ey! ¡La palma se arriba! ¿Dónde están los choleros? ¡Bailamos cintura, cadena! ¡Cintura, cadena! ¡Y este joyita de ángel! ¡Seguimos, seguimos! ¡Bailando, bailando! ¡Dice, a ver! Sabías que te quise En vano me ilusioné Ahora que ya lo sé Eres un mujeriegos ¡Eres un mujeriegos! ¡Te gustan las colteras! ¿Qué dicen los varones, a ver? ¡Vaigamos! En mi propia presencia ¡Este entre brazos! ¡Con quién? En las muñequitas ¡Eres un mujeriegos! ¡Cuál de todas! ¡Cuál de todas! ¡Te gustan las colteras! ¡Arriba la manito! ¡Las palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey, ey! ¡Así, así! Ahí están los sonderitos ¡Las sonderitas del bloque! ¡Plana Mayor! Y todas las chicas lo cantamos, ¿eh? Y canta la mujer señalando, señalando ¡Díselo! Te riego, eres tú ¡A mí me va a ser de este! ¡Te gustan las muñecas! ¡Te gustan las colteras! ¡Señalando, señalando! ¡Tiene miedo a las chicas! ¡Ahora sí el turno para los varones, a ver! ¡Vamos a señalar a los varones! ¡Te decimos! ¡Mujeriego, eres tú! ¡Vale! ¡Tanidoso, eres tú! ¡Señalando a los varones! ¡Te gustan las muñecas! ¡Te gustan las colteras! ¡A las mujeres le gusta el muñeco, dice! ¡O muñeco! ¡Vainamos, vainamos! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba tu cerveza! ¡Salud, salud! ¡Hoy venimos de cargados! ¡Discuto de interraccadores! ¡Jurito Juliaca Perú! ¡Ey, ey! ¡Beinando, gozando! ¡Ey, ey! ¡Beinando, gozando! ¡Ey, ey! ¡Beinando, gozando! ¡Así, así! ¡Qué rico sabor! ¡Beinando, gozando! ¡Coyitas de ángel! ¡Ahorita vamos bailando, señoras y señores! ¡Se cansaron! ¡No, no, 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 no! ¡Cómo que no jodan! ¡Se cansaron, sí o no! ¡No, no, 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 no! ¡Quieren seguir bailando! ¿Dónde está la cervecita? A ver, mi gente de Catachanga Hoy hay que divertirnos, señoras y señores Gracias a Dios, estamos vivos Hemos pasado una pandemia Que ha durado casi un año y más Gracias a Dios, estamos vivos Sanitos y culiando Digo, culiando Cualquiera se equivoca, señores El frío, el frío Esta canción para toda mi gente linda Que hoy está tomando cervecita Y esto es ¡Coyitas de Ángel! ¡Báilalo! ¡Buena, Vitus! ¡Arriba la cerveza! Y aquí es otro éxito Éxito cantinero Éxito arrollador ¡Vamos a ir a comer! ¡Fue la cintura! ¡Fue la cintura! ¡Za, zan! ¡Zapateadito! ¡Za, zan! ¡Zapateadito! ¡Y te canta Kelly! ¡Y como dice, a ver! ¡Bajero quedarme sola! ¡Para ya no sufrir más! ¡Para mí han terminado! ¡Las palabras del amor! ¡Las palabras del amor! ¡¿Qué dicen las mujeres?! ¡Caca, chaca! Gracias a Dios estoy sola Ahora ya puedo hacer Todo lo que a mí me gusta Por eso estoy cantando Por eso estoy bailando ¡Los bonitos! ¡De bruja Tazaere! ¡Ven! ¡Ven! ¿Y cuántos prefieren estar solitas? ¡Solteritas! ¡Solteritas! ¡Arriba los bonitos! ¿Dónde están mis solteras a ver? ¡Arriba las solteras! Que ya no quieren saber nada del amor Y son, son, son más de adicto Son, son, son más de adicto Son, son, son más de adicto Así, así Su tierra se arriba, eh, eh Su tierra se arriba, sí, sí Su tierra se arriba, eh, eh Ya ya no lo quieres, dice a ver Con fuerza Te quiero quedarme sola Para ya no sufrir más Para mí ha terminado Las palabras del amor Las palabras del amor Gracias a Dios estoy sola Ahora ya puedo hacer Todo lo que a mí me gusta Por eso estoy cantando Por eso estoy bailando ¿Y dónde están las mujeres, a ver? Mujeres arriba Eso Mujeres arriba Eso Farones encima Eso Una vueltas, 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 mamacita Ahora canto y bailo Ahora estoy feliz Ahora estoy cantando Con mi gente querida ¡Ajá! 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 ¡La gente linda de Cacachaca! ¿Dónde están las solteritas que bailan con su propio dinero? ¡Que no necesitan que un varón! ¡Ajá! Ahora canto y bailo ¡Ajá! Ahora estoy feliz Ahora estoy cantando Con mi gente querida ¡Ajá! Salima, hey, hey, lo que son salima, hey, hey, saca, chaca, rima, hey, hey, bolilla, rima, así, así. Una vueltecita sensual, sensual, una vueltecita sensual, sensual, una vueltecita sensual, sensual. Así es amor, báilalo, 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 eso es joyitas de ángel. Recargados, discusión internacional, arriba la cerveza, huevos cervecitos, joyitas de ángel, rico sabor. ¿Dónde están la gente de Potosí, Oruro, qué más? Ahí está tomando cervecita. La gente linda de Cacachaca, que levanten las manos arriba. Vamos Kelly, esa canción para todas las chicas, para todas las chicas enamoradas, decepcionadas de amor. Continuamos señoras y señores, aquí está, una vez más, tus joyitas de ángel. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Báilalo, báilalo. Para mi amigo Chati. Seguimos, seguimos bailando. Arriba la cerveza. Soltando, soltando. Soltando, soltando. Reproducciones. Atrial. Hoy en día no se puede vivir, la vida, la vida sin trabajar. Vivirá lo grande si tú quieres, día y noche tienes que trabajar. Trabaja si quieres dinero, si quieres tener un amorcito. Trabaja si quieres divertir, duro y parejo. Trabaja si quieres divertir, duro y parejo. ¿Qué dicen los varones a ver? Trabaja. Trabaja. Trabaja, Cholito. Trabaja por tu familia, para seguir adelante. Palmas arriba, todos. Los palmas arriba, todos. Los palmas arriba, todos. Y el bloque va a salir, ¿dónde está? El bloque va a salir, ¿dónde está? El bloque va a salir, ¿dónde está? ¡Ay, mi bolita! Y cantamos una vez, vamos a ver. Hoy en día no se puede vivir, la vida, la vida sin trabajar. Vivirá lo grande si tú quieres, día y noche tienes que trabajar. Trabaja si quieres dinero, si quieres tener un amorcito. Trabaja si quieres divertir, duro y parejo. Trabaja si quieres dinero, si quieres tener un amorcito. Trabaja si quieres divertir, duro y parejo. Trabaja si quieres dinero, si quieres tener un amorcito. Trabaja si quieres divertir, duro y parejo. ¡Saltando guierno! ¡Qué rico! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Nas 66! Una vueltecita sensual, sensual, sensual. Una vueltecita sensual, sensual. Una vueltecita sensual, sensual. Y más noches sensual. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Baitamos! ¡Baitamos! ¿Dónde está la plana mayor? ¡Arriba! ¡Plana! ¡Plana! ¡Mayor! ¡Plana! ¡Plana! ¡Mayor! ¡Este es lo que vas a ver! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Se cansaron! ¡Seguimos, seguimos! ¡Al feriado pasante 2021! ¡Gracias a ellos! ¡Los hinchas de joyitas de Ángel! ¡Ahí está! ¡Tenemos bastante hinchada! ¡Salud, salud! ¡Continuamos, señoras y señores! ¡Se viene otro éxito! ¡Para toda mi gente linda! ¡Que hoy está tomando cervecita! ¡Para el bloque más alegre! ¡La plana mayor! ¡Ahí está la plana mayor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Cero kilómetros! ¡Y aquí está otro éxito! ¡De joyitas de Ángel! ¡Seguimos, seguimos! ¡Oye! ¡Sí! ¡Y ahora sí vencamos! ¡Este otro éxito! ¡Cantinero, chelero! ¡Goyitas de Ángel! ¡Y zap, zap! ¡Sopate al lito! ¡Sop, zap! ¡Sopate al lito! ¡Sop, zap! ¡Sopate al lito! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la puñera! ¡Vuelve tu cintura, chiquita bonita! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cintura! ¡Así, amor! ¡Como te gusta! ¡Como te encanta! Abandonándome el vestido Dejándome muy triste Bendito Por un amor Que tiene mucha riqueza Interesado eres tú ¡¿Dónde están los interesados?! Mañana más tarde ya verás Cuando tenga riqueza y dinero ¿Cuántas veces quisieras volver conmigo? Volver contigo ¡Sorría, sorrían las cámaras! ¡Oye! ¡Y sí, sí, sí! ¿Dónde están los balones que han venido con su enamorada? ¡Sorran que la mano se ría! ¡Todos, todos! ¡Sorría a la cámara! ¡Los balones que han venido con la trampa! ¡Más bien no sorrían! ¡Arriba la mano! ¡Y zap, zap! ¡Sap bateadito! ¡Zap, zap! ¡Sap bateadito! ¡Zap, zap! ¡Sap bateadito! ¡Así, así! ¡Y esa vueltita, vueltita sensual! ¡Y esa vueltita, vueltita sensual! ¡Una vueltita, vueltita sensual! ¡Y esa vueltita, vueltita sensual! ¡Vuelve contigo! ¡Vuelve contigo jamás! ¡Vuito lo�� interesa! ¡Zolver hasta arriba! ¡Los balones que arriban! ¡Los balones que arriban! ¡Los balones que arriban! ¡Sorran! ¡Ena se muevan, se muevan así! ¡Vueltan los bailados que salvan así! ¡Vueltan los bailados que salvan así! ¡Y lo cantamos! ¡Una desatta! ¡Ya la mujer le dice! Interesado, interesado, que te vayas muy feliz Interesado, interesado, por dinero andando mal ¿Dónde están los interesados? Oye, ¿dónde están los interesados? Arriba, arriba ¡Esto! Interesado, interesado, que te vayas muy feliz Interesado, interesado, por dinero andando mal ¿A cuántos le gusta el dinero? ¿A toditos o no? ¿A quién no? Pero hay algunos que se pasan Y a esos se les llama interesados Que solamente te utilizan cuando tienes plachita, nada más ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sap, sa! ¡Sap, sa! ¡Sap, sa! ¡Sap, sa! ¡Así, así! Mueve la cadera, chiquita, bonita Mueve la cintura, poquita, bonita Mueve la cadera, chiquita, bonita ¡Qué rico! ¡Oye! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Arriba los solteros! ¿Dónde están los solteritos? ¡Que no te lo mandan arriba! ¡Soltero, soltero, soltero que más aplaudan! ¡Soltero, soltero, soltero que más aplaudan! ¡Así! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Arriba! ¡Ahí está! Oye, no hay cerveza No hay cerveza, sí, eso es raro, eh Arriba, abajo, al centro ¡Salud, salud mi gente! Y esto es ¡Joguitas de Argen! ¡Oye! ¡Y aquí es otro éxito! ¡Privicia, privicia! ¡Privicia, pivicia, 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 pivicia! ¡Canta a la mujer! Suficiente me has traicionado Suficiente me has engañado Olvídate de mí, olvidarte No cuentes conmigo, no cuentes Es una decisión de mi parte Es tu problema, el resto ¡Voy, vamos, ven, vamos a ver! Alejante de mí, por un traicionero ¿Cómo dice? Alejante de mí, por un tanqueo ¿Dónde están los traicioneros? Alejante de mí, yo no quiero verte ¿Cómo dice? Alejante de mí, lárgate de una vez ¡Arriba la cerveza! ¡Cacacacacacá! Nos he engañado ¿Qué más? He traicionado Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde están las mujeres engañadas? ¡Mujeres engañadas! ¡Palmas para arriba! ¡Palmas para arriba! ¡Arriba mamaditos! ¡Bainamos, bailamos! Y esa vueltina Y esa vueltina Y esa vueltina ¡Ella la familia Mamadi! ¡La familia Huanca! ¡Ella nuestro salperado 2021! Suficiente me has traicionado ¡Cómo dice! Suficiente me has engañado ¡Olvídate! Olvídate de mí, olvídate No cuentes conmigo No cuentes ¡Primicia, primicia! Es una decisión de mi parte Es tu problema El resto ¡Y como dice el marido! Alejante de mí ¡Bailamos! Por traicioneros ¡Prepacito! Alejante de mí Por el nervioso ¡Unita mamá! Alejante de mí Yo no quiero verte ¡Bailamos, bailamos, bailamos! Alejante de mí ¡Bárgate de una vez! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¿Dónde está el papío, mamá? ¡Conmigo, acá! Si tú, 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 tú Nos vengamos, nos matará Así se acaba el... ¡Gracias, gracias! Mejor será para los dos ¡Si ya no me quieres! ¡Si ya no sientes sabor por ti! ¡Es mejor que ya no dejes! ¡Sí, sí! ¡El bloque de la plana mayor! ¡Arriba! ¡Za, za! ¡Za, zan! ¡Za, zan! ¡Za, zan! ¡Za, zan! ¡Za, zan! ¡Zan! ¡Así, así! Y esta vueltina, vueltina sensual ¡Esta, vueltina, vueltina sensual! ¡Y esta, vueltina, vueltina sensual! Para Félix Quispe y señora Ahí está la gente más alegre Arriba la manito Arriba La gente de Andorficio Chile Ahí está Para Félix Quispe ¿Cómo va, cómo va, cómo va Ahí está Rico sabor Coyitas de ángel Arriba la manito ¿Se cansaron o no? No pare No pare Sigue, sigue No pare Sigue, sigue No pare Sigue, sigue Oye, ¿qué ha pasado la gente? Para Félix Quispe Alta oficio Chile Para nuestro contrachista Gracias a él también estamos presentes en esta bonita fiesta Muchísimas gracias a don Félix Quispe Y sea Y se parece va Saludos Muchísimas gracias No, no, no No, no